Por favor, punto de encuentro. ¿Con qué famoso te pasó algo? Bueno, también tengo que decir que era bastante jovencita y ya no arrastraba tanto la bolsa del pan. Pero yo pololeaba con el papá de mi hija, que le mandamos un saludo. Cumplí un año de pololeo y me invita a ir al recital de Luis Miguel. Ya, lindo. Cena romántica, recital de Luis Miguel, primera fila. Primera fila y estaban todas las fans ahí y yo alegre me puse. La verdad que yo no era muy fan de Luis Miguel, pero acepté esta cita romántica, obviamente. Y me acuerdo que empezó a sonar la canción esa, yo te necesito. Como el aire que respira y todo eso. Y me empezó a cantar, empezó a mirar. ¿El Luizmi? Sí, el Luizmi. Y de repente, cantando esta canción, no sé qué, y viene y me entrega una rosa. ¡No! Y yo coqueta, porque yo soy coqueta, entonces la miraba y le cantaba la canción, que nunca la había escuchado. El medio autogol del pololo. Espérate. De repente Llega un guardia de seguridad Los guardias Un morenazo gigante Creo que el recital era en este